...hoy nos vamos de pastoreo con Toño y nos preguntamos... ...y así os advertimos a la vez... ...¿cómo habremos podido pasar de estas idílicas imágenes... ...a la escabechina que los gusanos han hecho en el hocico de una oveja? Pues estos campos eran bezas, estos los recogimos en pacas... ...y entonces ahora ha rechitado, ha rechitado un poco la beza... ...ha rechitado la avena que ponemos con él... ...y luego otras hierbas que salen ahora de verano, rebrotado... ...sería la palabra, y la verdad que han estado aquí bien... ...y ya están aquí tranquilillas, ahora ya se agarran a comer carrasca... ...sobre todo las cabras, esta siempre viene a saludar. ¡Hombre, Valencia, ya tardabas en saludar! Estamos al lado de la carretera, a mitad camino entre Radiquero y Adagüesca... ...y esto se llama... ...bueno, esto es el Bayón, lo de arriba de los Numiellos... ...esta finca es bastante grande, vamos, grande para aquí. ¡Eh! ¡No vayáis para arriba! ¡Ven aquí! ¡Venga para abajo! ¡Eh! Están muy inquietos estos perros hoy, tampoco les gusta madrugar. Ahora con el calor hay que madrugar. Sí, sí, hoy de momento parece que no sale el sol rabioso, pero ahora es que hace mucha calor... ...y hay que soltar pronto, hay que soltar pronto y a media mañana ya las ovejas a la mallata... ...y el pastor también. Vemos que algunas ovejas ya están durmiendo. Sí, como han pegado ya su picada, muchas más que dormir, alguna puede tener hasta algún gusano... ...porque estamos teniendo muchos problemas en las orejas y viene de las caparras, ¿eh? O sea, se les pone caparras y entonces ahí hay un poco de herida, se caga la mosca y gusanos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué lo notas? Normalmente se les ve la postura, ¿no? La que lleva la postura y los gestos, o sea, la que lleva mal en la oreja... ...pues la mueve mucho, o sea, están como más inquietas. Y la que está harta sin más, pues está ahí tumbada, tumbada la bartola. ¡Va para abajo! ¡No, no! Toño ha visto algo raro en una oveja, ¿qué podrá ser? ¿Es esta? ¿Y esta la has cogido por lo que tiene en la cara o...? Sí. A ver qué es eso. Ya veis que aquí hay que estar siempre, siempre vigilando. Vamos a ver qué tiene. No lo he visto, ¿qué tiene? Pues esto tiene un agujero ahí, ¿eh? ¿Veis? Tiene gusanos. Eso es, ¿veis? Lo veis aquí en el otro lado? Pues después del ojo tienen ahí como un agujerito para adentro y ahí es donde se le ha cagado la mosca. Fácil que haya podido ser también por las garrapatas, ¿eh? Bueno, y ya veis que esto que ya lo llevo ni fuera de la mochila, lo llevo ya en el bolsillo. Porque cada poco hay que curar alguna. ¡Oh! Pobre. Le cerramos el ojo para que no le llegue el spray al ojo. Y le echamos bien, le matamos. Y ahora saldrán... ¿Los veis? Esto es lo mejor por ahora de comer, ¿eh? El pobre animal lo que lleva ahí... Oye, la veréis dentro de una semana y no se le notará nada, ¿eh? Estará como nueva. Pero a mí, ¿a qué agujero lleva, eh? ¿La soltamos? La dejamos descansar y a vosotros también. Venga, pequeña. Venga. ¡Ay! Los dichosos gusanos.